...tomó la espalda de los contenciones y recibió solo y hace el gol. Sí, porque no lo sigue ni el lateral, te dejo... Allá viene Díver, Díver lo empata, Cambindo, sí. ¡Gol! ¡Gol! Gol del Necaxa. Con Telcel tienes el fútbol en tus manos. Los tomaron mal parados. Y aparece el ex Díver Cambindo, aprovecha esta la segunda, pero esta sí, no estaba en fuera de lugar. Y la panda guardar para poner esto uno por uno, decíamos. El partido iba a estar sabroso. Y Díver Cambindo dice presente en la cancha del Estadio Azul. Y este es un gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Seis, seis goles de Cambindo en el torneo, Anselmo. Y qué bien la firma, ¿no? ¿Por qué? Porque la aguanta. A mí, la verdad, me parece increíble que en un saque casi de meta te gane la espalda a la defensa. Nadie sale a buscar la pelota, bota, le ganan a los centrales y se va este hombre que es rapidísimo y acepta el mano a mano y lo define en forma extraordinaria. Grave error. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.